La empresa aeronáutica europea Airbus ha anunciado este jueves que dejará de producir su modelo A380 en 2021 por falta de pedidos. El avión de pasajeros más grande del mundo comenzó su andadura en 2008 con la intención de competir con el Boeing 747 y revolucionar el mundo de la aviación comercial. Sin embargo, las aerolíneas de todo el mundo siempre han mostrado referos a la hora de adquirir el superchambo, ya que sus corosales medidas dificultan las maniobras en las pistas de aterrizaje de muchos aeropuertos. La decisión se produjo después de que la aerolínea Emirat, el principal cliente de A380, anunciara una reducción de los pedidos. A cambio, la aerolínea Árabe ha realizado recientemente un pedido de 70 aviones más pequeños de los modelos A350 y A330 por 21.000 millones de dólares.